...al presidente reelecto, Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos rápidamente a revisar los resultados que hizo públicos el Consejo Nacional Electoral hace algunos instantes. El presidente reelecto con 61,35% de la votación, esto a instancias del 78,31% de los votos escrutados. Hugo Rafael Chávez Frías, Manuel Rosales obtuvo 38,39%. Y vamos a recordar en términos absolutos lo que ha sido el resultado de esta decisión. 2006, 5,936,141 votos. Hugo Rafael Chávez Frías, 3,715,292 votos. Manuel Rosales, repetimos, votos escrutados, 78,31%. Es importante destacar, amigas y amigos, que esta data que proporcionó el Consejo Nacional Electoral sobre el 78,31% de votos escrutados, pues contenía un número de, o un porcentaje de votos válidos del 98,62% y votos nulos, 1% y fracción. Bueno, yo me dirijo hasta esta parte de nuestro estudio para recordar que estamos a la espera todavía de que el candidato Manuel Rosales, desde su comando de campaña, tal cual como se nos ha informado, pues preste sus declaraciones después de este primer parte del Consejo Nacional Electoral y la declaración pública, la celebración del presidente Chávez. Así que estamos a la espera de Manuel Rosales, como dice Miguel Ángel, en cualquier momento pues se pronunciará.